Gracias a Dios que muy bien, estamos aquí gracias a Dios muy bien, las ventas están bien, gracias a Dios, la gente está visitando. No, 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 generalmente yo soy del mercado central detrás de la catedral. Yo fui invitada porque yo estoy inscrita en la cuestión de la cultura y todo, yo fui invitada. Bueno, estamos bien, gracias a Dios por el momento. Muy bien, porque es un beneficio para nosotros las mujeres, una oportunidad para trabajar, por eso me parece muy bien esto. No, ya, ya vengo tres veces. Esta alegre feria de los asados, una feria que promueve nuestro gobierno revolucionario, el comandante Daniela, compañera Rosario, y que desde el buen gobierno estamos impulsando a las mujeres protagonistas, a las mujeres que elaboran estas riquísimas comidas, platos típicos, tradicionales de nuestra cultura culinaria de León. Y estamos disfrutando de la carne asada, de res, de cerdo, de pollo asado, chorizo asado y toda la comida que tienen aquí preparando.